Un total de 137 maestros de la región Lima, faltan aún recoger sus cheques por concepto del pago de la deuda social, derivado de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. Es por ello que se invoca a revisar la lista de prioridad que está publicada en la página oficial del Gobierno Regional de Lima, www.regionlima.gov.p o para mayor información pueden comunicarse al teléfono fijo 232-4308 con la sugerencia regional de administración. A la fecha todo se ha venido realizando con total normalidad. Hoy día hemos hecho ya la revisión de cuántos cheques aún quedan pendientes por cobrar y están quedando 137, los cuales se están venciendo entre los días 16, 17 y 18 de enero. Fuera de esa fecha ya aquellas personas que no han cobrado ya definitivamente lo van a perder. Se recuerda a los beneficiarios a personarse con su documento nacional de identidad a la sede del Gobierno Regional de Lima en el sector de Aguadulce de Huacho, provincia de Guaura, en el horario de 8 y 30 de la mañana hasta 4 y 30 de la tarde, debido a que los cheques poseen fecha de vencimiento los días 16, 17 y 18 de enero. En caso de las personas que tengan su sesión intestada, deberán acercarse a la oficina de tesorería de la entidad regional, ubicado en la avenida Tupac Amaru, número 403-405 de la ciudad capital de la hospitalidad. A los profesores, invocarles por favor de que se acerquen a cobrar sus cheques, porque ya estamos prácticamente a los plazos. Después, así ustedes vengan o traten de ver la manera de cómo poderlo solucionar definitivamente, nosotros no lo vamos ya a poder volverles a girar los cheques. Así de que nuevamente les reitero que por favor se acerquen, se apersonen. El horario de atención es de 8 y 30 hasta las 4 y 30 de la tarde, en horario corrido en Agua Dulce, en la sede de Agua Dulce, en Agua Dulce. Y las personas que tengan la sucesión intestada sí tendrían que venir acá a Tupac Amaru con el área de tesorería. Hasta el momento se ha cumplido con reconocer los derechos laborales de 1.394 docentes, en acatamiento a las disposiciones judiciales por concepto de subsidio por sepeño y luto, preparación de clases y compensación por tiempos de servicio CTS de 25 y 30 años.